Vamos a quedar con la profesora de ballet Liliana. ¿Qué tal Liliana? Bienvenida a Jucayana 15 y Huancayo Pone. Explícanos de qué se trata el ballet. La verdad mucha gente de Huancayo no sabe. Bueno, en realidad el ballet es la cuna de todas las danzas y de todas las artes porque educa toda la parte motora, la parte fina, el cuerpo, estética, postura, las técnicas de los brazos y piernas que es para todas las danzas. ¿Es un poco, digamos, muy relajante para los que practican? El trabajo es bastante fuerte. Tienen que trabajar muchas articulaciones, muchas extensiones, muchas flexibilidades que para cuando inician realmente el cuerpo se tiene que acostumbrar. ¿Cuántos añitos tiene Valeria? 14. ¿Desde los cuantos años practicas esta danza? Este es el primer año que practico la danza. ¿El primer año qué tal? ¿Qué te parece la experiencia? Es fuerte pero es un baile muy elegante. ¿Vale la pena aprender esto? Sí. ¿Cuántos añitos Milagros? 9. Tú Ana Paula, ven Ana Paula, no te escapes. ¿Cuántos años tienes? 9. Tú Reina, ¿cuántos años tienes? 6. 6. Qué lindo. ¿Cuánto es tu nombre? Sammy. Sammy. Venga para acá, nos encontramos con Fabi. Fabi, ¿cuántos años tienes? 9. ¿Cuánto tiempo ya practicas esta danza? Primera vez. Primera vez. ¿Qué tal? ¿Qué te parece? Muy bien. Muy bonito, ¿no? Muy bonito. Nos encontramos acá con el profesor del taller de marinera. ¿Qué tal, profe? ¿Cuál es su nombre? Leo, y me llamo Leonardo López. Leonardo. Estamos en el taller de marinera con los chicos de 8 y media a 1. Este es el taller donde están los chicos de intermedio, intermedio y un poquito de avanzado. Acá pueden venir a aprender a bailar marinera. Yo les voy a enseñar desde lo básico hasta lo más avanzado. Y bueno, pues lo más importante acá en las vacaciones es divertirse, que los chicos se diviertan y aparte aprendan a bailar marinera. ¿Cuántos años tienes? 33. ¿Qué tal? ¿Qué te parece la experiencia? Bueno, es que como yo no era muy abierta para bailar, entonces quería probar, ¿no? Y me pareció interesante la marinera porque es un baile muy bonito, muy elegante y aparte que es un baile que nos representa en muchas partes del mundo, ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué le parece la enseñanza del profe? Bastante buena porque para mí que era muy tiesa. Creo que era... ¿Con esto te sueltas? Más o menos, ya voy avanzando. Sebastián, ¿cuántos años tienes? 12. 12. ¿Cuánto tiempo llevas acá en el taller? Desde el mes de febrero. Febrero. ¿Y qué tal la experiencia acá en el taller? Buena. Muy buena. Y ahora aprendiste algunos pasos. Ahora muéstrame un pasito que haces aprendido. A ver, dale, dale, dale. Nos encontramos con el profesor de taller oratoria. ¿Cuál es su nombre, profe? Muy buenos días. Soy Javier Bejarano, conductor de taller de oratoria, liderazgo y expresión oral. El estudiante inicialmente se apersona y dice, profesor, tengo miedo, tengo vergüenza, me voy a olvidar. Y en una sesión de autosugestión hacemos que eso se revierta, ¿no? La próxima vez que le toque participar en público, puedo hacerlo, estoy preparado. El público me aclama, la multitud me aplaude. Entonces, esa autosugestión es el primer paso para que el estudiante pueda ganar confianza y fortalecer su autoestima. A ver, Jefferson, con fuerza y entusiasmo. Uno, dos, tres. Escuchen, niñas y niños de mi patria. Todos nos unen, nada nos separa. Pongamos cada mañana fe y disciplina en ese ideal y un Perú justo y noble. Forjaremos. Gracias. Aplausos. Aplausos. Ara Trini, ¿con qué canciones vas a deleitar hoy día? Con Don't Stop de Face the Coast of Summer. Yo la perfection. So kind of high day. You got me thinking that we could run away. You wanna take you there. You tell me when and where, whoa. Oh, oh, oh. Aplausos. 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 Aplausos.